Hola mi gente hermosa, aquí con mi bella Lulu. Los síntomas y señales de que puedes tener linfedema. Linfedema es efecto secundario después de cirugías donde removieron los ganglios linfáticos y también que tuviste radiación. Vamos a ver seis, seis síntomas o signos. El primero, inflamación. Si tienes una inflamación a nivel de tu codo en la parte interna, puede ser señales de que hay linfedema. También que no sientes el huesito de acá o que a nivel de la muñeca no sientes tus huesos. Puede ser que tu anillo se te pone más apretado, el reloj se está poniendo más apretado o te pusiste una camisa que normalmente te quedaba ajustadita, pero la sientes más ajustada en ese brazo donde removieron los ganglios linfáticos. Entonces eso puede ser señal de linfedema, número uno. Número dos, puedes sentir el brazo muy pesado y a la vez se puede sentir muy débil. Número dos. Número tres, puedes sentir como una molestia, como que se siente incómodo el brazo, que no lo puedes ni describir. Es algo que dices, pero que es lo que siento, se siente diferente al otro. Número cuatro, se siente con mucha tensión, mucha tensión a nivel de tu hombra, a nivel de la axila y a nivel de todo el brazo, que cuando levantas el brazo se siente como que está restringido el movimiento. Número cinco, sientes como hormigueo. Hormigueo lo puedes sentir en todo el brazo. Recuerda algo muy importante, si estás recibiendo quimioterapia, el hormigueo lo vas a sentir en las dos manos. Si es solamente, si es linfedema, tuviste radiación, se siente en un brazo, solamente en un brazo. El linfedema se da unilateral, puedes presentar dolor. Entonces, si sientes estos síntomas, por favor, consulta con tu fisioterapeuta, porque entre más rápido descubra los síntomas del linfedema, más rápido se trata y se puede revertir. Si, por ejemplo, ignoramos estos síntomas, es cuando se puede volver crónico. Recuerda algo también, si te hicieron cirugía del organio linfático, si estás en recuperación, es normal que haya un proceso inflamatorio y también después de la radiación es normal un proceso inflamatorio. Pero si ya pasaste las cuatro o seis semanas de proceso inflamatorio y todavía ves como que la inflamación es intermitente, un día sí, un día no, un día sí, entonces ponle mucho cuidado porque puede ser los primeros avisos de que estás desarrollando un linfedema. Ok, mi gente hermosa, por favor, no se le olvide suscribirse a mi canal, póngale un dedito arriba. Aquí estoy feliz de darles toda esta información para que, por favor, tengamos como si es un apoyo, un equipo, nos podamos ayudar todos. Por favor, compartan este video con personas que están sintiendo como que el brazo no se siente normal porque puede estar pasando el linfedema. Se les quiere mucho, que Dios me lo bendiga y nos vemos pronto con más videos. Chao. Chao. Gracias.